Hace tres semanas, yo cumplí 23 años Y con este número que cambió, todo siguió cambiando Me puse a pensar en el tiempo, el que ha pasado y el que va pasando Y ahora me cuesta trabajo saber cuál es mi mejor manera de aprovecharlo El tiempo, el fucking tiempo Y ahora, oiga, eso va así Colombia me cambió a mí, ahora yo voy a cambiar el mundo Y la mejor manera de hacer eso es primeramente cambiarse uno Inspirar a los demás y lo cambiamos juntos Soy más dedicado, más inspirado por cada nivel que yo subo Y yo no sueño de lujo Sueño de realizarme La juventud en mi sangre Me tiene sintiéndome invencible Es loco, parce No tengo un centao Pero a la misma vez me siento rico Todo se ve complicado Pero a la misma vez es sencillo La dirección es pa'lante Y el gol es partir camino con los panas míos Here we go